Hola, seguimos en Animalia con nuestra serie de vídeos sobre el sistema digestivo y hoy hablaremos del intestino delgado. El intestino delgado es la parte más primera después del estómago de los intestinos que es el responsable de, por un lado, digerir los alimentos en nutrientes tipo proteínas, grasas, hidratos de carbono y para ser absorbidos durante todo el trayecto del intestino delgado. La primera parte, después del estómago tenemos las glándulas como son la vesícula biliar y el páncreas que secretan los enzimas que cortan las moléculas de grasa hidrato de carbono y proteínas que son de cadena larga que ingerimos en trocitos suficientemente pequeños que a lo largo del duodeno y lluno o hílion van siendo absorbidos cada nutriente en la zona que le corresponde. Por tanto, cuando un animal tiene una diarrea y esta diarrea el origen está en una inflamación de este tramo intestino, el animal suele perder peso. ¿Por qué? Porque o bien no hace la digestión correctamente de estos nutrientes y al ser cadenas demasiado largas no son absorbidas, o bien la mucosa está inflamada y no permite que estos nutrientes se absorban, o bien hay algún tipo de tumor o enfermedad que impide la asimilación de nutrientes. ¿Cuál es? Como hablamos en otro vídeo, ¿cómo saber que una diarrea es de intestino delgado? Primero, la diarrea crónica tiene que durar más de tres semanas. Una diarrea de cuatro, cinco o seis días no necesariamente es una diarrea crónica. Es una diarrea mantenida en el tiempo, más de tres semanas consideramos crónicas. Entonces significa que hay un problema en este intestino delgado y las causas más probables normalmente son, en animales, lo primero es los parásitos. Hay parásitos como los ascaris, como los toxocaras, que son los gusanos redondos, los nemátodos, que se enganchan en esta zona del intestino provocando una inflamación de toda la mucosa. Eso, por un lado, se alimentan de los nutrientes de la comida y por otro lado, inflaman la mucosa y evitan la absorción y hay un adelgazamiento. Otras causas a veces pueden ser también reacciones alérgicas, procesos inmunomediados. El organismo es muy sensible a veces a algunos tipos de componentes de la dieta, a veces una proteína, a veces algún componente aditivo o algún componente químico o algún hidrato de carbono. Entonces el animal reacciona contra este nutriente, en vez de asimilándolo, lo interpreta como si fuera un microorganismo, un agente infeccioso. Al confundirlo con un agente infeccioso, igual que ocurre en el asma, en los bronquios, pues en el intestino lo que hay es una liberación de mediadores químicos que atrae a las células de defensa. Estas células de defensa se colocan en todo lo que es la mucosa intestinal, engrosándolo y dificultando la absorción de nutrientes. También hay otras causas, pues tumorales, por ejemplo, un linfoma intestinal puede provocar un engrosamiento de la mucosa igual que en un proceso autoinmune. Lo más habitual, una vez hemos descartado los parásitos, suelen ser lo que se llama la IBD, la Intestine Bowel Disease, que es la sigla en inglés de la enfermedad intestinal inflamatoria. Esto es difícil diagnóstico, ya que en la mayoría de casos requiere de una biopsia. Y la biopsia para intestino delgado, si bien vía endoscópica podemos coger muestras de estómago y de intestino de duodeno muy proximal, en zonas de duodeno distal, I1 o Ileon, si no es mediante una pequeña laparotomía, no podremos acceder a la cavidad abdominal y coger una muestra de biopsia. Otro hándicap de la biopsia endoscópica es que la endoscopia coge desde dentro de la mucosa, capa de mucosa y algo de submucosa y como mucho un poquito de muscular, pero es difícil que llegue a profundizar tanto ya que existe un riesgo de perforación. Mientras que cuando cogemos una muestra vía laparotomía podemos coger de todas las capas del intestino que son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. El hecho de tener una muestra completa facilita mucho al anatomopatólogo el diagnóstico de la enfermedad. Casi siempre una biopsia es necesaria para hacer el diagnóstico, pero no es imprescindible ya que con tratamientos empíricos podemos a veces también llegar al mismo tratamiento. Lo que pasa es que sin biopsia, si la respuesta no es buena a las dosis iniciales, si tienes un diagnóstico confirmado de enfermedad antiinflamatoria intestinal, normalmente subes las dosis de las drogas antiinflamatorias hasta niveles casi inmunosupresores. Mientras que si no tienes el diagnóstico es muy arriesgado ir subiendo dosis ya que hay enfermedades infecciosas que también pueden dar los mismos síntomas. Por tanto, un animal que tenga diarreas crónicas de más de tres semanas lo primero que tendríamos que hacer es una analítica de sangre y de heces. De sangre para ver cómo están las proteínas sanguíneas ya que cuando no tienen una buena asimilación de proteínas estas están bajas en sangre y luego las heces hay que ver si hay parásitos y luego la digestión. Cómo estar asimilado esos nutrientes que han entrado por la boca de hidratos de carbón, de grasas y de proteínas, cuántos de ellos llegan a las heces sin haber sido digeridos. Porque por ejemplo una insuficiencia pancreática, un páncreas que no funcione bien, pues podría dar una diarrea crónica de intestino delgado. Una vesícula biliar que no digiera bien puede dar también una insuficiencia de absorción de nutrientes. Por tanto, lo básico es esto. Después normalmente realizamos una ecografía abdominal que nos indica si hay algún tipo de tumor, si hay algún tipo de alteración en los intestinos, un cuerpo extraño permeable, algún tipo de lesión en los intestinos que pueda dar esta mala absorción. Y finalmente, si no, nos queda la biopsia intestinal. De todas maneras, el tratamiento se prueba antes con un cambio de dieta, dietas de exclusión hipogénicas, a veces tratamientos antibióticos empíricos siempre con la supervisión de un veterinario y otros tipos de terapias con corticoides o antiinflamatorios en función de la sospecha que tenga vuestro veterinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!